Yo sé que repartiste el pan sobre mi mesa Cuando la tarde muere con toques de alemán Y que pusiste el beso tras una serenata En un rincón oscuro de mi viejo jardín Pusiste las magnolias del árbol de mi canto Y te partiste en trozos y me llevaste en ti Con las rubias muñecas que duermen en tus brazos Cuando cantas el ángel vestido de jazmín Yo cantaré en la tarde las coplas que dejaste Ardiendo en los albores de mi sueño feliz En tu redondo vientre madura el mundo mío Y siento que en tus brazos me vuelvo chiquilín Era una tarde oscura cuando nací en tu beso El frío del invierno mordía mi jardín Y al despertar la copla marchita de mis sombras Sentí que el canto mío nacía para ti Yo sé que repartiste el pan y la sonrisa Y que tengo en mis brazos tus trozos de alemán Mirando hacia el mañana la luz viene conmigo Porque niños partiste tu corazón por mí Yo cantaré en la tarde las coplas que dejaste Ardiendo en los albores de mi sueño feliz En tu redondo vientre madura el mundo mío Y siento que en tus brazos me vuelvo chiquilín El sol su pincel dorado mueve sobre los maizales Unos viejos naranjales en soledad han quedado Algún brillo se ha quebrado en las durezas del suelo Un pájaro con su vuelo arma círculos muy lentos Mientras tirita el conventos en la cintura de Melo Yo te he venido a buscar Porque me enciendo en tu historia El hilo de la memoria Desato para el cantar Ahora no he de llegar Con el corazón amargo Muestras el camino cargo Los brotes de la alegría Al vivir tu mediodía Capital de Cerro Largo Como una lejana estrella Al subceleste colgada Mi guitarra enamorada Va tu voz tras de tu huella Pero ahora estás en ella Y vas muy dentro de mí Desde que te conocí Sé que la copla que canto Brota del mágico encanto Del alto guasunambí Tu lluvia arrastró mi pena Y el viento la llevo en ancas Por las alboradas blancas Que giran sobre la arena Mi perfil la luna llena Al suelo volteo jugando Si me voy me iré penando Con tu recuerdo mi velo Quiero quedarme en tu suelo Entre tus cosas Cantando Con tu recuerdo mi velo Guerra Guerra De boca abierta los lazos Silvan en la pradera Y sobre el tambor del suelo Golpetean las terneras Y sobre el tambor del suelo Golpetean las terneras Vamos que llegó la guerra Las marcas están calientes Traiganlas a los pialadores Que los días gauchos vuelven Traiganlas a los pialadores Que los días gauchos vuelven Que al mocito pialador Arrítmesele a parcero Y dele un trago grandote Pa' que caliente el garguero En el fogón la guitarra Abre su boca hacia el cielo Y prendido al asador Se dobra el asado con cuero Y prendido al asador Se dobra el asado con cuero Retazo de tradición Legado de los abuelos Que revive tiempos viejos De los gauchos que se fueron Que revive tiempos viejos De los gauchos que se fueron Gérald 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 Sobre noches voy cantando Con el ansia de mi voz Corazón de sombras ondas Desde la ausencia volvió Miré tu surco parejo Miré tu surco arador Y al fondo de mi guitarra Una copla floreció Junte las flores del campo Para tejer la canción Y la paloma perdida Allá en el monte arrulló La boca de mi guitarra Anda redonda de amor Y teje sobre mi pecho Blanco, blanco, blanco Y no sé yo Andando entre los trigales Vi al obrero y su sudor Caminando por el oro Con hambre con cenizol A veces chiflo en las sombras Engañando al corazón No estoy alegre Guitarra Y canto sin ser canto Y canto sin ser canto Silenciosa de pie Pálido al rostro Que causaba dulzura Contemplar Debajo de los sauces Yo la vi Lo mismo que otro sauce Toda ella Sonriendo estremecida Y ruborosa La muchacha La muchacha Temblaba como un sauce Pero nunca Asustada Esa muchacha Huyó de mí Sus ojos De paloma Se extasiaron Mirando Hacia el césped Lónde blancos Sus dos pies Desnudos Se mostraron La muchacha A sus venas Sus manos Sujetaban Tres tomé De rojo Carmesí Sus trenzas Renégrinas Adorné Con qué orgullo Lucían En su pelo Alza hacia mí Los negros ojos Que amo Oh muchacha Del G Mi abuelo Dicen que fue Mi abuelo Dicen que fue Lancero de Timoteo Y con Manduca Cipriano Pelearon allá Por Melo Y con Manduca Cipriano Pelearon allá Por Melo Mi abuelo Dicen que fue Lancero de Timoteo En el filo En el filo En el filo del setenta En el filo del setenta Remolinos montoneros Andaban pianando el aire Y el ocaso era sangriento Andaban pianando el aire Y el ocaso era sangriento En el filo del setenta Remolinos montoneros Y como hueso evagual De blanco salió el abuelo Blanco el flete Parejero blanco Y celeste el pañuelo Por eso fue que salió Remontándose al silencio Divisa lanza y coraje A la par de Timoteo Severino y Corralito Lo miraron Al abuelo Con la lanza ensangrentada Siempre cargando a de cuello Y en el sauce y malantiales La muerte andaba en acecho Y en silenciosos perfiles Desnudaban los lanceros Volvió una tarde a su rancho Unió el arabo en silencio Abrió bocas de guitarras Tuvo hijos, crió nietos Abrió bocas de guitarras Tuvo hijos, crió nietos Volvió una tarde a su rancho Unió el arabo en silencio Mi abuelo dicen que fue Mi abuelo dicen que fue Lancero de Timoteo Y con Manduca Cipriano Pelearon allá por Melo Y con Manduca Cipriano Pelearon allá por Melo Mi abuelo dicen que fue Lancero de Timoteo Todos con Manduca Cipriano Juanita Fernández, ¿no sabes qué dulce estaba tu melo? Traigo en el agua del alma, camalotes del convento. Traigo en el agua del alma, camalotes del convento. El sol largó mariposas, doradas sobre los cerros. Aún me quedan algunas, dormidas sobre los sueños. Aún me quedan algunas, dormidas sobre los sueños. La luna nueva colgó las estrellas en el viento. Alguien cantaba una copla por el horizonte lejos. Juanita Fernández, ¿no sabes qué dulce estaba tu melo? La noche salió a pasear y la tuve entre mis dedos. Los grillos allá en el monte, al silencio le hacen flecos. Los grillos allá en el monte, al silencio le hacen flecos. Blancos botes se encaminan, navegando en alto cielo. Y el alma viene descalza a bañarse en el convento. Y el alma viene descalza a bañarse en el convento. La luna nueva colgó las estrellas en el viento. Alguien cantaba una copla por el horizonte lejos. Juanita Fernández, ¿no sabes qué dulce estaba tu melo? La luna nueva colgó las estrellas en el viento. La luna nueva colgó las estrellas en el viento. La luna nueva colgó las estrellas en el viento. La corazón ya en el viento. tierra esteña, mi lejano 33. Tierra Carolina, quiero un día volver a tus viejas calles arenosas, donde sueño tantas cosas cuando cae el atardecer. A tus viejas calles arenosas, donde sueño tantas cosas cuando cae el atardecer. Tierra de San Carlos que a mi alma diste la tibieza de tu sol, al decirte adiós me voy llevando tu paisaje comarcal, hecho copla aquí en mi voz. Cuando el manto oscuro de la noche vea las estrellas parpadear, junto a tus ventanas coloniales una melodía suave, por mí el viento ha de cantar. Junto a tus ventanas coloniales una melodía suave, por mí el viento ha de cantar. Tierra Carolina, quiero un día volver a tus viejas calles arenosas, donde sueño tantas cosas cuando cae el atardecer. A tus viejas calles arenosas, donde sueño tantas cosas cuando cae el atardecer. Tierra Carolina, quiero un día volver a tus viejas calles arenosas, donde sueño tantas cosas cuando cae el atardecer. Tierra Carolina, quiero un día volver a tus sueños, 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 a tus sueños. Y agitan los árboles su verde, muriendo mariposas de colores Entonces te pido que regreses, para poder el cobijo de tu nombre Gritando por las calles que los trigos, maduros de marzo y horizontes Están contigo y conmigo verdaderos, repartidos en la mesa de los hombres Si ocurre que bajo las sombras, me oculto para no encontrar tus voces Los pájaros nocturnos que aletean, el paisaje de tu rostro me componen Y me pierdo en la lágrima escondida, en el traje impasible de la noche Me piden que partan los caminos, pero adónde de partir, adónde En que rincón remoto de mi tiempo, hallaré esa canción que no te nombré Pero llueve en la tarde lentamente, cruza un pájaro su vuelo hacia los montes Me duele alguna parte muy remota, y en el jardín se han marchitado muchas flores El ocaso con sus grises y morados, combina los últimos adioses La niebla se aprieta entre los ranchos, que guardan las tristezas de los pobres Y suelta sus amarras suavemente, el navío fantasma de la noche Frente a la antigua casona, en una tarde estival, sentado en amplia poltrona Con alemán patriarcal, así hablaba la persona franca, jovial, bonachona De don Ventos Vargas Leal Fue allá por el ochenta y pico, poco menos, poco más Antes de que hijo ese jefe, el coronel Iscobal Era común en aquel tiempo de que llegase un coaquí Andantes de todas partes de esos rumbos del Brasil Y en una tarde, como esta, ya casi al escurecer, cayó con sus dos cargueros el indio Panta Manuel Vine a pedirme posada Mandé lo de sencillar Acomodó en los garpones sus pirchas y sus ataos Sortó sus mulas de cargas y su pilunga al azán Luego vino a presentarse con correcta urbanidad Tenía sombrero de paja y un poncho negro y punzó Era el indio ya maduro, cabezudo y retacón El rostro todo inrugado Los ojos de hondo mirar Y el pellejo arresequido como cuero de lonquear Hombre de pocas palabras se ría por casualidad Siempre estaba cuquinao, buscando la soledad Moviendo las carretillas en di que asomaba el sol No sé que yo yo mascaba Para remedio, distracción Estuvo aquí unos cuantos días, cuasi, sin amolestar Pues muy temprano salía por toda la vecindad Vendiendo breves y hierbas Cascas de palo y de raíz Piedra y man para agarrar suerte Y algunas onceras más Y ya cayendo la tarde Volvía para la población Con sus cargueros de tiro Y sus mantas de color Comer así, cabiloso Hubo inoportunidad de impedir que los pifiasen Los gurís y el personal Y sucedió que allá un día estábamos debatizados Convidemos los vecinos y amigos de este arrabal Había llanta y había baile Quiere el modo de osetear los invita En aquel tiempo y en cualquier soledad En baja el parral del patio tendimos mes Y mantelizábamos Mete y ponga la noche ya para caer Néstor llegó el boliviano de vuelta de su excursión Tan seturno como siempre Y arisqueando la reunión Convidelo para la mesa Don Panta Venga a llantar Nunca quiera acompañarnos Pero hoy es necesidad Por instante usted en mi casa Disprecio sería para mí Que no nos haga compañía Y que se vaya a dormir Y poe el collar Y despacito Con su respetuoso hablar dice Patroncito, aguate Le deseo felicidad Patroncito, hay sido bueno Y el indio hay de agradecer Que el indio se va mañana Y no piensa más por ver Así en pos Si es su deseo Yo lo habré de acompañar Patroncito, hay sido bueno El indio sabe tocar Algunas cosas del pago Voy a hacer una frauta Y ya voy Aguate mi patroncito Que tocaré en su reunión Tomó su faca de chifre Con rumbo al cañáveral Y yo Volví para la mesa Contando la novedad Redepende Ya la noche su ala de cuervo Extendió Los mozos Estaban dentro Bailando de lo mejor Quedemos de sobremesa Unos cinco o seis Tal vez charlando Tomando mate Y alguna caña también La luna atrás de la sierra Mandaba su claridad Que se colaba en el patio Por las hojas del parral Para evitar las cebandijas Que incandilaba el farol Lo arretiremos para adentro Y quedó la luz de Dios Néstor se apreciente el indio Buenas noches Buenas don Panta Manuel Para servirles Y agradeciendo el favor Se siente por acá Don Panta Y se sirva a voluntad Está en su casa Está en la mesa Y ahí vino para remojar Comió poco Y bebió mucho A veces tuvo lo cuaso Tal vez el vino Abrandase De aquella lingua A la raíz Después Me pidió licencia Y allá se fue Por un rincón En el escuralló Una piedra Y ahí nomás Se acuquinó Peló la flauta De caña Que en la bota Había insertado La quena Dice Y dispacio Dispacio Empezó a tocar A veces Hacía en la frauta Por aguja De manantial A veces Como el arroyo Cuando empieza a mermurar Y haciendo pozo Que el diablo Le da por rediguiar Era así Como la brisa Que juega en el taparal Encina Como el segiro De un tigre Que va a cazar Se arrastrando Entre los hongos Y mata Del pajonal Non sei Si era Vidalí Non sei Si era Yaraví Sei Que entraba Un cosquilleio Que nos empolsaba A oír Y un redepende Les juro Que daban Ganas de juir Tuvimos un calofrío Incierta oportunidad Cuando la flauta Del indio Silbó Como yarará Y entre los Tarros de flores Lloví De la escuridad Mientras se movían Las prantas Unos ojos Foforear Pero non pasó De aquello Postornó Con suavidad Asín Como una palabra Que yo non sei Prenunciar Creio Que es Mi lampuría Ojasín Era al tocar Antón Sigera El pampero Cuando chifla En el palmar Trino De calandrincelo Cuando aflorece El ceibal Zumbido De boleadera Siseo De flecha Al pasar Bisbizar De selva Vírgen Allá En el alto Uruguay Roce De ave Nocturna Que acaricia Al aletear Jundis Peñar De cayuera Un rugir Diembra Jaguar Cuando le acosan La cría Y se la están Por matar Y otras veces En un giro Tenía una tristeza Tal Que en un interso Sentido Nunca más Llegué a escuchar Y después Cambió de toque La caña Volvió a sonar Llenita De tembrequeos Con el canto Del sabián Con corgoritos Más frescos Que el agua De los peraos Cuando cuelga Incaza Venca Su rodita De cristal Y después Se fue Para la agua En un son Y soñar Como si fuera Un granero Un granero Cada vez Un marco Y por un rayo De luna Que filtraba Del parral Vive la cara De guinio Con su impasibilidad Que nunca Estaba llorando Con el hijo De tu cara De tu cara De tu cara De tu cara Gracias.